Otra información, han transcurrido nueve meses de la adquisición del acelerador lineal para el departamento de La Paz. Esto lo hizo la gobernación. Sin embargo, el mismo no presta servicios, no se ha informado dónde se encuentra este equipo y a partir de ello es que se están pidiendo las respuestas pertinentes a la gobernación. Lamentablemente hasta la fecha, mira cuántos meses han pasado y no está entrando en funcionamiento. Entonces, tampoco nos adjunta documentación con relación a estas dos preguntas que realmente es insuficiente la información. En diciembre del año anterior, el gobernador de La Paz hizo la compra de un acelerador lineal de alta tecnología para el tratamiento de pacientes con cáncer, mismo que tenía que haber ingresado en funcionamiento en febrero de esta gestión. Sin embargo, a la fecha no se sabe cuál sería el destino de esta máquina. Por ello, los asambleístas departamentales le dan un ultimátum a Pazzi de 48 horas para que pueda informar al respecto. Y a este tema tan delicado que es el tema de salud y el tema de esta enfermedad que es el tema del cáncer. Y nosotros nos sentimos indignados como ente legislativo y vamos a considerar insuficiente la petición de informe oral que nosotros hemos pedido. Y damos una culminatoria de 48 horas al Ejecutivo Departamental, según nuestra ley de fiscalización, que es la 177. Asimismo, los asambleístas cuestionan el presupuesto que se habría utilizado para la compra del mismo. Extraoficialmente se conocía que era de 35 millones de bolivianos. Nos han dicho que la gobernación no está erogando los recursos económicos para su capacitación, porque nos indicaban que no es un equipo cualquiera, se necesita un proceso de capacitación, y que hasta la fecha no están siendo capacitados. Y esta capacitación implicaría un periodo de seis meses aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que ni siquiera en este mes, ni siquiera en este año, se va a implementar el acelerador lineal.